ya estamos cogidos mira este hombre con su mujer de verano pero tú entonces estás solico solico en serio serio no tienes pareja pero qué lástima por lo que es el que no te acuerdas de la otra vez que preguntaste claro que cuál era tu nombre no te acuerdas de la cámara claro que me acuerdo yo no me acuerdo de nada vale pues entonces tenemos aquí